Anualmente, él decía que recibía poco más de 72 millones por conceptos de gastos reservados en efectivo. O sea, no estamos hablando de los 6.500, sino de 72 millones que él recibía en un maletín en efectivo. Ese dinero lo manejaba precisamente en un maletín, pero cuando eran cantidades menores, menores, entre 3 y 4 millones, los billetes los llevaba en su bolsillo. Los recursos se usaron para fines distintos de seguridad nacional, por ejemplo, y también costear las necesidades de Lucía Iriar, que a veces lo llamaba para pedirle apoyo económico, Mauricio. Bueno, esa es la versión que entrega el general Isurieta, de que es una versión bastante de breaking bad, si uno quiere. O sea, de un general que recibe un maletín lleno de dinero, que son recursos públicos sin ningún control, que tomaba de ese maletín lleno de dinero 3, 4 millones, se lo metía al bolsillo, y sigue a hablar con una señora que está siendo investigada toda su familia por lavado activo. Porque en el fondo recordemos que la familia Pinochet supuestamente no tenía recursos porque estaba siendo investigada por el Estado por lavado de activos. O sea, los mismos recursos que el Estado quería recuperar de la familia Pinochet, por lavado de activos, estaban siendo entregados para financiar su vida. Es bien brutal la versión que entrega el general Isurieta, ¿no? Y que hable tuve una duda respecto a qué es lo que hizo en toda esa época el mundo civil, que hicieron los ministros de defensa, que hicieron los presidentes. Porque claramente era obvio que todos los años se aprobaban en el Congreso estos cientos de millones, miles de millones de pesos para gastos reservados sin control. Claro. Pero tú siempre has dicho algo que me ha llamado la atención y lo viene repitiendo hace muchos años, que es la cultura de la corrupción instalada o inquistada en el Ejército. No estamos viendo a un exgeneral, estamos viendo a cuatro que están siendo procesados por exactamente lo mismo. O sea, era como el llegar a ocupar ese cargo, era como adueñarse del botín de oro, ¿no? Claro, piensa que a valor de hoy día, digamos, cada comandante en jefe recibía unos 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos. Durante los cuatro años que duraba su gestión, ¿no? Cualquier funcionario público, cualquier persona que tú le pases 10.000 millones y le diga mira, te lo puedes gastar como quieras, sin rendir cuenta, lo más probable es que íbamos a tener problemas de corrupción, ¿no? La corrupción en el Ejército fue bastante horizontal, existía en muchas unidades, ¿no? A diferencia de Carabineros, que fue bastante más vertical, que había una mafia de la Intendencia que se llamaba con un rank, con una verticalidad en las operaciones. En el Ejército fue muy vertical, mucho más, entre comillas, democrática, ¿no? En cada centro de costos había alguna operación de fraude, ¿no? De hecho, hoy día la ministra investiga más de 50 causas paralelas, ¿no? Los pasajes, los tonos, la factura, el hospital, FAMAE, los aviones, en fin, son muchas causas en paralelo que está investigando la ministra, porque en el fondo todo tipo de operaciones se fue convirtiendo paso a paso y en una forma de desfraudar. Hay, cuando uno habla de los tóner, ¿no? Hay una oficina en el Ejército donde unos sujetos desfalcaron unos 700 millones de pesos en tinta para impresoras. O sea, estamos hablando ya de un circo, ¿no? Todo. Sí, todo. Habrían supuestamente gastado 700 millones de pesos en impresoras. Claro, en una sola oficina. Tinta y impresoras, ni siquiera en impresoras, en cintas. Claro. En tinta. Claro. En tinta, claro. En repuesto, en catriche. El otro día reflexionábamos respecto de cuál ha sido el costo de nuestra democracia. Porque mucho se habla desde el mundo político el proceso ejemplar que vivió Chile para recuperar la democracia. Y fue otra vez la urna, que el dictador Pinochet entregó el poder pacíficamente. Pero tú te das cuenta que después de más de 30 años, cuando analizas esto y ves que los distintos ministros de defensa han paseado arriba de un tanque, se han subido a una fragata, han andado en helicóptero, los presidentes se han puesto el uniforme. El poder político y el poder militar, de alguna manera, hicieron esta especie de juego. Porque uno dice, el ministro de defensa es el jefe de las fuerzas militares. ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿O no se quisieron dar cuenta? Y hoy día, claro, la justicia está haciendo una pega extraordinaria de ver cómo sistemáticamente llegar a la comandancia en jefe del ejército, al menos, y de carabineros, y de la PDI, era llegar a tomar un botín. Era llegar arriba sin tracer un pozo de plata. Pero tú te das cuenta que también hay responsabilidades civiles, políticas civiles, sobre estas personas. Y cuando ves que nadie hizo nada durante tres décadas, tú puedes perfectamente pensar, ¿este es el costo de la democracia en Chile? ¿Qué piensas de lo que pasó, Mauricio? Bueno, sí, yo creo que hubo un pacto no escrito, por así decirlo. En el año 2005 se decide que los militares salgan de la política contingente. Recordemos a los más jóvenes que hasta el año 2005 las Fuerzas Armadas podían nombrar el 13% del Senado, ¿no? No es menor. O sea, las Fuerzas Armadas podían nombrar la misma cantidad de senadores que 6 millones de votantes de Santiago. No es menor esa relación, ¿no? Pero cuando salen las Fuerzas Armadas del fondo, la política contingente del Senado, en el fondo se quedan con este botín, nadie toca el botín, de dos botines que en realidad son, ¿no? Los gastos reservados y la ley reservada del cobre, ¿no? Y coincide eso con un auge mundial del precio del cobre. Y claro, el presupuesto en gasto militar vía el cobre eran 300, 500 millones anuales y salta a ser 1.200 millones anuales, 1.000 millones anuales. ¿De dólares? De dólares, claro. De hecho, fíjate que se produce una situación bien insólita, ¿no? En algún minuto recibe tanto dinero la Fuerza Armada para gastar en armas que no logra gastarlo. Y se empieza a juntar un pozo en el extranjero, esto es literal, así fue, que llega a tener más de 4.500 millones de dólares que estaban literalmente aposados, guardados en un banco en el extranjero. En la misma época en que cientos de miles de chilenos marchaban pidiendo, por ejemplo, educación gratuita. Y ese dinero recién se recuperó el año 2019, después de todas estas investigaciones. 4.500 millones de dólares guardados. Guardados sin destino social. ¿Qué locura? Y hoy día, ¿cómo se puede...? Yo sé que no se puede fiscalizar los gastos reservados y que eso ha provocado que finalmente se gasten cualquier cosa menos para lo que está destinado este gasto reservado. ¿Cómo se puede o cómo se debería fiscalizar a partir de un ente externo, directamente rendiéndole una rendición mayor que gasté bien la plata a la Contraloría? ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, está el ejemplo de Alemania, está el ejemplo de Estados Unidos, en que hay una comisión secreta del Senado o de la Cámara de Diputados. Pero algún ente o alguien que revise que efectivamente esa plata está siendo gastada para lo que es, no para los zapatos de las supuestas señoras de embajadores. O chocolates. Tú sabes que se gastaban, por ejemplo, en Carabinero había un ítem Carabinero y también en el Ejército. Había un general que se gastaba 150.000 pesos en chocolates toda la semana. Entonces eran bien caros y lujosos los chocolates. Yo discrepo, si me permite, Julia, de la afirmación de que no se puede fiscalizar los gastos reservados. Efectivamente hay una fórmula por la cual son muy difíciles de fiscalizar que fue así hecha a propósito. O sea, tiene un sentido. Pero yo discrepo de eso justamente por lo que hablábamos, por la responsabilidad de civiles, de las autoridades civiles en esto. Los gastos reservados se pueden y se deben fiscalizar. Lo que no hubo de aquí para atrás, aparte de que hay una matriz de los comandantes de jefes que es una matriz que proviene de Pinochet. O sea, si han tenido como héroe un personaje que es un cobarde, que está dispuesto a disparar contra su pueblo, pero no contra ninguna potencia extranjera ni para proteger al país. Pero que es además básicamente un ladrón. Un ladrón que usa el poder para convertirse a él y a su familia en millonario. Es lo que repiten cada uno de los comandantes en jefe siguientes. Pero también hay una responsabilidad civil porque esto debió fiscalizarse. Y si no se fiscalizó en el pasado y si no se fiscaliza ahora, es simplemente porque no hay voluntad política de hacerlo. El colega Baybel se refiere a algunos casos en otros países donde se hacen comisiones parlamentarias. Que son comisiones secretas en el sentido de que tienen una tratativa secreta que no es pública, aparte del trabajo de comisiones. Que es algo que se ha podido hacer durante todos los años precedentes y que se puede hacer hoy. Simplemente no hubo voluntad política de hacerlo. De alguna manera las autoridades civiles decidieron que esto sucediera y hacer como que esto no existía. O sea, fue el costo que hubo que pagar de alguna manera o que quisieron asumir. Yo creo que no, no es el costo que hubo que pagar. Hay una componenda entre una élite política de este país que tiene un acuerdo con las Fuerzas Armadas de no agresión para mantener privilegios que son mutuos en definitiva. O sea, seguía el ejército manteniendo el poder de los gastos reservados y la ley reservada del cobre. Que se pudo modificar durante todos los años que no se modificó. Muy recientemente, por fin, digamos, se tomó control de esa enorme cantidad de dinero. Y eso se pudo hacer antes. Simplemente no se hizo porque no había voluntad política y porque había un acuerdo, de alguna manera, con las Fuerzas Armadas para que eso fuera así. Y por lo tanto, lo que hoy día tiene que suceder es que primero se establezcan las responsabilidades militares de los comandantes de jefe y luego habrá que ir por las autoridades civiles y sus responsabilidades también en esto. Sí, y parecería que además este pacto tácito del que hablábamos un instante lo coronaba, el no tocar jamás el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, del cual vamos a hablar en profundidad.